La Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales Sí, sí, sí. Fundación es el Instituto Terciario de Educación Superior más antiguo de la capital federal y con mayor cantidad de matrícula de alumnos no solo en capital sino en todo el territorio nacional. ¿Ah, en todo el país? Sí, sí, a nivel de institutos terciarios. ¿Más que las ORT? Más que ORT, sí, en cantidad de alumnos estudiando en estudios superiores, sí. ORT obviamente tiene un gran número de alumnos en colegio secundario, pero estamos consolidados. ¿Cómo no hay terciario? Estamos hablando ahora de la educación terciaria. Sí, sí, sí. De hecho Fundación tiene más de 10.000 egresados ya a lo largo de 55 años de trayectoria. Está muy consolidado como un instituto de formación de profesionales, de capacitación de jóvenes que se proyectan en el ámbito del trabajo que después continúan sus estudios en la UCES o en otras universidades donde obviamente pueden concluir el ciclo de la licenciatura. Yo te quiero hacer las preguntas que después recibo en los mails. O sea, lo que más te preguntan es por qué empezar en un terciario una carrera que la pueda empezar directamente en universidades. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, la ventaja es que el tránsito del colegio secundario o de una no experiencia universitaria a un terciario es quizás un poquito más amena. Nosotros tenemos grupos reducidos, comisiones reducidas, con profesores que saben que se encuentran con un auditorio de personas que quizás no dieron el paso a la universidad porque no se sentían del todo preparadas. Entonces nosotros con los mismos contenidos que enseña la universidad tratamos de tener un seguimiento pedagógico mucho más personalizado que quizás en una institución universitaria. Hay muchas universidades que lo hacen esto, pero nosotros prestamos mayor relevancia y mayor atención. Por eso tenemos un departamento pedagógico que se encarga del seguimiento de toda nuestra matrícula, amén del trabajo que hacen los directores y coordinadores de carrera. Pero básicamente la diferencia es esta. La persona que sale del colegio secundario, el chico que sale del colegio secundario, siente menos el impacto en un terciario que en una universidad. La carga horaria inclusive es un poco menor. No mucho, pero sí es un poco menor. Sí, un poquito menor, pero básicamente no es tanto la carga horaria. Obviamente sí las carreras son más cortas, son de dos o tres años. Pero es la modalidad de estudio que quizás trata de menguar el salto hacia la universidad. Aunque nosotros tenemos una cultura universitaria por el convenio de hermandad con la UCES y porque los chicos que estudian en nuestra institución le dicen la facultad o la universidad. Conozco amigos de mi hijo que van a la fundación diciendo voy a la Universidad de Herreria, es una institución terciaria. Claro. Esto me da el pie para que te pregunto, o sea, la mayoría que lo determinan en la fundación, ustedes dijiste recién que tienen más o menos 10 mil alumnos egresados. Sí. O sea, más o menos, ¿cuántos estudian después siguen para ser licenciados? ¿Son la gran mayoría o la gran mayoría consigue un trabajo con su título del terciario y no sigue? No, la gran mayoría consigue trabajo. Nuestra institución tiene convenios con empresas, sobre todo en el ámbito del marketing, de la publicidad, de los negocios internacionales, bueno, y otras carreras que tienen obviamente una envergadura importante en la fundación. Salen con trabajo. Y la mayoría también continúa sus estudios en la universidad. O sea, desconocemos después si efectivamente se terminan graduando, pero el 60, 70% de los chicos que terminan en la fundación continúan en la UCE. No, un porcentaje muy alto. Sí. Y ahí lo último que te pregunto, o sea, pregunta vos, la articulación es directa, ¿no? No se tienen que volver locos haciendo trámites porque eso es importante. No, eso te lo preguntan, ¿viste? O sea, porque tener una articulación directa es mucho más piola, es más fácil. Preguntale. No, no, si tenían carreras vinculadas a tecnología y cómo era, en todo caso, el número de integrantes, asociando al bloque anterior que hablábamos de que cada vez hay menos interesados en esa temática. Nosotros hace tres años ya tenemos la Tecnicatura Superior en Sistemas, que es una carrera con un crecimiento exponencial muy interesante, la cual Fundación estratégicamente ha apostado, como se dice. De hecho, recientemente hemos inaugurado un laboratorio informático de sistemas de primer nivel, donde los chicos pueden estudiar con computadoras de última tecnología. Y además pensamos a partir de ese nuevo laboratorio que tenemos, si bien ya teníamos 10 laboratorios en nuestras sedes, pero armamos un laboratorio modelo que nos sirva de base para luego lanzar carreras derivadas de la informática, del diseño web, por ejemplo, que estamos nosotros pensando en ese tipo de carreras. ¿Y tenés egresado ya esta Tecnicatura cuando la alargaste? En sistemas, este año vamos a tener egresados, este año vamos a tener la primera corte de egresados. Pero, por ejemplo, sistemas es una carrera muy importante para los institutos terciarios, porque quien quiere estudiar sistemas obviamente tiene en primera instancia una salida laboral muy rápida. Entonces, automáticamente consiguen trabajo y abandonan sus estudios. Y si están en instituciones educativas, 4, 5, 6 años, donde una carrera es muy... Bueno, abandonan el segundo año y hasta el sexto año dicen, no, yo no llego. En cambio, 3 años, nosotros tenemos una carrera corta, donde los alumnos pueden transitarla con mayor facilidad. Y después articulan. ¿La tenés articulada con quién? Con UCE, con la licenciatura en sistemas. Me queda un minuto, así que te pregunto, si me quedé, me dormí y quiero empezar. Yo sé que esta semana empezaron las clases, que estoy a tiempo todavía. Uruguay 57, se acerca y esta semana cerramos las inscripciones. ¿Tenés matrícula también en agosto? Tenemos matrícula en agosto también. O sea que si no llegaste esa hora, podés llegar en agosto. Bueno, Leandro, creo que... ¿Y con materias pendientes puedo anotarme? Me quedan previas, poneles. Puede anotarse, puede cursar, rendir exámenes parciales, pero no puedo rendir el examen final hasta tanto... Tenés que estar recibido de bachillero. Sí, soy una exigencia de la Universidad de Educación. Obvio, placer, como siempre, tenerte ustedes. No se basen que el programa sigue. Universidad KS, con el poder del conocimiento y del esfuerzo. Universidad KS. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos.